Mi nombre es Rommel González Díaz y detrás de mí está la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, porque también yo soy maya. En un principio fue la situación de ver la pobreza en muchos lugares, lo que me originó, lo que me definió mi forma de trabajar en apoyo de los pueblos indígenas y de las comunidades y de la gente más pobre en las ciudades, en las grandes ciudades. Mi trabajo principalmente tiene dos líneas. Una es la capacitación y otra es la defensa jurídica y de gestión para los pueblos y las comunidades indígenas que estamos ubicados en Yucatán, en una parte del sur de Yucatán, y en la reserva de la biosfera de Calakmul, en el municipio de Calakmul, estado de Campeche. En este sentido, el COVID ahora está siendo como un instrumento de violación de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente en la cuestión de que se impulsan megaproyectos. El COVID nos inhibe o nos prohíben hacer reuniones, nos prohíben en el supuesto quédate en tu casa y en el supuesto de la sana distancia. Se prohíbe realizar mítines, se prohíbe hacer reuniones públicas, se prohíbe hacer, en este caso, acciones que ayudan a la defensa del territorio. Entonces, el COVID ha ayudado más bien a los gobiernos, también en ese sentido, a las empresas, tanto privadas, que están tratando de llevar megaproyectos como lo es el Tren Maya. Mucha gente a veces tiene temor al Estado, a los Estados, a los gobiernos, pensando que ellos son como más allá de lo que uno cree ser, que son los iluminados o que son gente que sabe mucho más que nosotros. Y en ese sentido, los defensores hoy tenemos la obligación y la responsabilidad de enseñarles que son tan humanos como nosotros y que no podemos permitir la violación de los derechos de nosotros, tanto individuales como colectivos. Nosotros hacemos distintas defensas. En este caso, estamos en el aspecto jurídico. Estamos llevando adelante amparos, quejas, denuncias, solicitando medidas cautelares, principalmente en contra de este megaproyecto que se llama Tren Maya. También hacemos trabajos de capacitación, hacemos infografías, hacemos actividades que permitan a la gente ver que los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos nos puede provocar un megaproyecto como el Tren. Y en ese sentido, nosotros estamos principalmente tratando también de hacer levantamientos reales y de identificación de impactos en las comunidades que se piensan que van a ser desalojadas en este caso. ¿Qué es el COVID-19? Después del COVID-19, algunas gentes nos van a generar como distintas líneas de aprendizajes. Una de ellas, digamos de salud, pues a cuidarnos y a valorar más nuestro cuerpo y tratar de buscar formas de cuidarlo a través de cuestiones naturales, orgánicas y demás. Y ahí viene a insistir la defensa de nuestro territorio porque tratamos de cuidar los árboles, la naturaleza y demás. Porque nos damos cuenta que parte del, en este sentido de construir proyectos, megaproyectos como estos, destruyen los recursos naturales, destruyen las comunidades y eso genera también enfermedades. En este sentido, pues lo que nosotros vemos es que tenemos que aprender a defendernos, también cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra salud y también buscar la forma de cómo articular mejor el proceso de defensa a nivel peninsular. Gracias por ver el video.